Antes de nada, ¿qué tal está? Creo que anda con ciática. Bueno, no, ayer hice un pequeño esfuerzo al mover, sabéis que suelo estar con mi Aitá, que tiene 94 años, y porque no se moviera él lo traté de mover yo y me pegó un pequeño tirón, pero bueno, prefiero estar un poco en casa para ver si se me pasa, porque estas cosas si no van a mejor, normalmente suelen ir a peor, pero bueno, estoy muy bien, estoy muy bien, pero no puedo conducir, vamos. Si me lo permite, por quedarse quieto por eso, ¿el PNV le ha robado la cartera del protagonismo político? No, yo creo que el PNV tiene un problema en la medida en que considera que estas cosas se hacen en política para tener mayor o menor protagonismo. Nosotros no estamos en política para disputar protagonismos, estamos en la política para intentar resolver los problemas de la ciudadanía. Nosotros suscribimos un acuerdo la semana pasada con Podemos y el PSOE, que nos parece un gran acuerdo, no solo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, sino para el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Estado. Primero, planteamos la reforma íntegra de la reforma laboral, la anulación de la reforma laboral y planteamos otra cosa que desde nuestro punto de vista es importante, y es que la capacidad de endeudamiento de la comunidad de las tres provincias y de Navarra dependa única y exclusivamente de su capacidad financiera y de su situación financiera, lo cual nos daría más recursos públicos para poder endeudarnos y hacer frente a los gravísimos problemas que van a venir. Nosotros no hacemos eso para disputar el protagonismo a nadie, nosotros hacemos eso porque tenemos propuestas, tenemos actitud y tenemos capacidad de llegar a acuerdo, y en este caso creo que ha sido un acuerdo magnífico. Oye, mira, cuando la CEO se pone como se pone, Vox abandona el hemiciclo, el PP se pone como se pone, toda la derechona se pone como se pone, los banqueros se ponen como se ponen, algo bueno hemos tenido de hacer y algo bueno para la gente. La política vasca, señor Otegi, en fin, algo de paradójico tiene, ¿se disputa en el Congreso de los Diputados? Bueno, ¿se disputa en el Congreso de los Diputados? Yo no lo veo así, es decir, nosotros somos una fuerza independentista que tenemos una vocación, siempre lo hemos dicho, lo decimos en campaña electoral, que es que nosotros no aspiramos a mantenernos 100 años en el Congreso de los Diputados, lo que aspiramos es a construir una república independiente en nuestro país y tener un parlamento nacional en nuestro país, por lo tanto nuestra vocación no es estratégica, no queremos estar siempre allí. Ahora bien, mientras estemos, queremos ser útiles a la gente y yo creo que hay varios modelos de ser útil a la gente. Nosotros hemos puesto uno encima de la mesa. Cuando se produjo la investidura, nosotros formamos parte del bloque que hizo posible la investidura, no porque tengamos excesiva confianza en este gobierno, sino porque creemos que este es un gobierno que para a la derechona y que se puede entender como una ventana de oportunidad. Y dijimos a la gente, ventana de oportunidad, ¿para hacer qué? Porque la política es bastante fácil, aunque la compliquemos. La política es qué quieres hacer y en función de qué quieres hacer, con quién lo quieres hacer. Esto, la geometría variable está muy bien, pero esto de pensar que tú puedes hacer políticas de carácter estratégico y sólido, unas veces con ciudadanos y otras con Bildu, pues esto no va a funcionar. Entonces, lo que le dijimos al presidente Sánchez y al gobierno de Podemos fue, nosotros queremos caminar en una determinada dirección. En términos nacionales queremos que se resuelva, en términos democráticos, el problema de la vertebración territorial del Estado. Derecho a decidir. En términos sociales queremos redactir todas las políticas que el neoliberalismo ha hecho de recortes sociales, de recortes en sanidad, de recortes en educación, etc. Y en términos penitenciarios lo que queremos es que ustedes apliquen una política penitenciaria no excepcional, una política penitenciaria ordinaria. Y en función de eso, si usted quiere hacer eso, si usted quiere caminar en esa dirección, pues nosotros estaremos ahí en función de las propuestas que planteemos. Esto es lo que hacemos en Madrid, pero esto es lo mismo que hacemos aquí. Es que en Navarra hacemos lo mismo con el gobierno del Partido Sacrista. En los tres territorios no es posible porque tenemos un gobierno y un Lendakari que habla solo con él, consigo mismo y con los suyos. Y por lo tanto, los acordos son realmente difíciles en ese contexto. Ya, pero ¿quién se lo iba a decir a usted? ¿Sostener a un gobierno que tiene a Marlaska como ministro de Interior? Bueno, nadie pensará que yo considero a Marlaska alguien, digamos, con el que tengo una buena relación. Marlaska me ha metido tres veces a la cárcel. Entonces, este es el señor Marlaska, al que yo ya conozco de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero no me parece que sea Marlaska quien dirija la política de este gobierno. También tenemos en este gobierno esos que mi amigo Ana Sagasti denominaría bolivarianos, ¿no? Y comunistas y socialcomunistas y estas cosas, ¿no? Y por lo tanto, nosotros en la campaña electoral hicimos una apreciación que fue nosotros queremos vuestros votos para parar a la derecha. Bueno, hay que ver cómo está la derecha en estos momentos y cómo está la extrema derecha. Es decir, que aquel análisis que hicimos durante la campaña electoral de que, cuidadín, que aquí y cuidadito, que aquí hay un bloque que busca la reacción, que busca la contrarreforma y que busca volvernos 40 años atrás, es un bloque que existe y que ahora mismo está en una estrategia la venezolana para tratar de desalojar a este gobierno. Esto no hace de por sí bueno este gobierno. Lo que sí hace es poner encima de la mesa las dos opciones existentes hoy en el Estado español. Por eso, entre otras cosas, nosotros somos independentistas porque consideramos que la relación de fuerzas en el Estado español puede provocar que en unos meses haya un gobierno reaccionario absolutamente en ese Estado, ¿no? Y ahora mismo esa estrategia venezolana, pues, utiliza curiosamente los mismos recursos que se han utilizado contra nosotros durante mucho tiempo, ¿no? ¿De qué habla ahora mismo la derecha española y la extrema derecha de ETA? ¿Por qué? Porque, como no hay argumentos para plantear las cosas de otra determinada manera, aquí se utilizan determinados latiguillos para intentar quebrar las posiciones políticas. Del contrario, ETA, otros utilizan las pintadas, otros utilizan otras cosas. ¿Para qué? Para no hablar de lo sustancial. Y lo sustancial es que seguimos en una crisis sanitaria y que esa crisis sanitaria tiene aparejada una crisis económica y social que va a ser brutal. Y cuando nosotros ponemos encima de la mesa planes de choque, planes económicos, planes sociales, planes educativos, pues, se trata de no hablar de eso, no hablar de las gestiones que se están haciendo en estas crisis y hablar de otras cosas. Pero esto es muy viejo y muy conocido. Lo hace la derecha española y lo hacen otros aquí. Señor Otegi, por no correr demasiado en lo que está pasando, el acuerdo de ayer alcanzado por el PNV relativo al ingreso mínimo vital, ¿le parece un acuerdo positivo? Sí, por supuesto, le parece un acuerdo positivo. Es decir, nosotros no estamos en una carrera de protagonismos. Todo lo que venga es bueno, aunque es ciertamente limitado, porque esto al final forma parte del traspaso de la seguridad social. Ayer recordaba, hace un tiempo estuve con el Endakari Carlos Garayco Eche y me recordaba un dato que quizás la gente no tenga en su memoria. El señor Garayco Echea pudo haber sido el Endakari con Euskal Cartasuna, con los votos del PSOE y Euskal y Coscarra en su tiempo, en el año 86, se lo ofrecieron. Y el Endakari Garayco Echea puso una condición, que fue el traspaso íntegro de la seguridad social. Estamos hablando del año 86, se ha llovido desde entonces, pero esto es un dato histórico. Esto, Iñaki, mi amigo Iñaki lo conoce bien. Y como no aceptaron esto, Garayco Echea no fue el Endakari, cosa que hoy se cambió probablemente muchas cosas en el país. Entonces, este es un acuerdo positivo, pero es un acuerdo limitado. ¿Por qué es un acuerdo limitado? Porque en los cuatro territorios del sur de nuestro país existe esa renta desde hace ya décadas, porque aquí se hizo un esfuerzo comunitario por no dejarle la intemperie a la gente que está en peores condiciones sociales. Y por eso digo, va a ser limitado. Y además forma parte de lo que podría ser la gestión económica, la seguridad social, pero para nosotros este es un acuerdo positivo. Hay algunos detalles, como es la primera vez que se lo puedo preguntar, sobre el acuerdo de la semana pasada, que todavía están un poco en una zona de penumbra. Quizás así debe ser, pero yo quisiera saber cómo se gestó ese acuerdo con el Partido Socialista y Unidas Podemos. Bueno, yo he dicho en más de una ocasión que nosotros mantenemos líneas abiertas de comunicación tanto con el Partido Socialista como con Podemos. Y que nosotros, a unos y a otros, les hemos dicho que nosotros firmamos un compromiso público con nuestros electores para ver si este Gobierno representa una ventana de oportunidad en los sociales, los nacionales y la política penitenciaria. Por lo tanto, mantenemos canales abiertos con ministros del Gobierno, con el Gobierno, de forma muy natural. Y desde hace semanas estábamos trabajando la posibilidad de alcanzar este acuerdo. Finalmente este acuerdo se alcanzó y finalmente este acuerdo se rubricó, se firmó y se hizo público. Luego vino la rectificación del Partido Socialista, etc. Pero nosotros ahí seguimos un poco a la estela de lo que dijo el vicepresidente Pablo Iglesias, que es pacta sum servanda, lo que se pacta se cumple. Oiga, nosotros somos vascos, hemos aprendido desde pequeños que la palabra dada es una palabra que hay que cumplir y, por lo tanto, nosotros esperamos que esto se cumpla. Si no se cumple, los ciudadanos puedan observar que hay gentes en la política que, más allá de la comunicación política y la representación en términos teatrales de la política, firma acuerdos que no cumplen. Yo espero que este acuerdo se cumpla y espero que vamos a seguir trabajando para que se deroguen los artículos de la reforma laboral y para que nosotros podamos disponer de recursos financieros para hacer frente a la que se nos viene encima. Y, entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Estaba el presidente Sánchez al corriente? Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que el presidente Sánchez estaba al corriente. Bueno, va a estar al corriente, sí, sí, me imagino que sí. Bueno, yo desconozco los mecanismos de control o descontrol que existen en ese partido, pero es evidente. Pero vamos a ver. Mire, aquí hay las mayorías que hay. Y esta es la cuestión central para entender cuál puede ser la evolución política en el Estado en los próximos meses. Aquí hay una mayoría que es la mayoría de la investidura. Y hay una mayoría alternativa que está a la venezolana, llamando terroristas al padre de Paul Bessias, metiendo gente en la calle, sacando mucho ruido, con una estrategia que ya empieza a parecerse mucho a las que se han utilizado en algunas áreas de América Latina, con jueces a la gresca, con la Guardia Civil por medio. Todo esto ya sabemos lo que es. Y es el Estado profundo tratando de cargar un gobierno. Bueno, esto, repito, no hace bueno el gobierno, pero esto es lo que hay. Entonces, yo le decía antes que la política, desde nuestro punto de vista, es bastante simple. ¿Qué quieres hacer? Y en función de qué quieres hacer, ¿con quién lo puedes hacer? Si lo que quieres es enfrentarte a las políticas neoliberales, recuperar derechos para los trabajadores, si lo que quieres es dar una solución en términos democráticos a los problemas nacionales, si lo que quieres es aplicar a los presos una política penitenciaria no excepcional, sino ordinaria, pues tienes que buscar la alianza donde la tienes que buscar, que es en el pacto de la investidura. Ahora, si quieres hacer otra cosa, esto está muy bien, es muy legítimo, pero hoy en día eso te lleva a hacer un pacto con una derecha que está a la venezolana, que no está para pactos y que está para derrotar al gobierno e imponer un régimen reaccionario en el Estado español. Esto es realmente lo que está ocurriendo. Se habla de su relación con Pablo Iglesias, es fluida. Sí, pero se dicen tantas cosas. Bueno, ayer escuchábamos decir que la Guardia Civil hace informes manipulados, y me quise ser la sorpresa que nos hemos llevado algunos. Esto lo acaban de descubrir algunos, nosotros ya lo llevamos descubriendo 40 años, pero yo tengo una buena relación con Pablo Iglesias, fluida. Sí, en términos políticos coincidimos en muchas cosas, en términos de cultura política también, pero no es con la única persona que mantengo relación. Yo creo que es bueno que mantengamos esa relación, pero fruto de esa relación se pueden resolver cosas, se puede mantener un interés por lo que está ocurriendo, y de vez en cuando lo que hacemos es contrastar nuestras opiniones, pero tampoco diría que es una relación como se ha ideado en los medios de comunicación, que fuera casi casi que nos vemos todos los días, no es así, pero mantenemos una buena relación. Mantengo buenas relaciones con gente del Partido Socialista también, incluso con algunos del PP. Esto ya sé que sorprenderá a la gente, pero sí, he mantenido en mis tiempos buenas relaciones también con gente del PP. ¿Con quién? No lo voy a decir porque no lo voy a hacer ningún favor. ¿Es más fácil para usted entenderse con el PSOE que con el Partido Nacionalista Vasco? No es que sea más fácil o no. Con el PSOE tengo una ventaja, es que hablo a menudo con ellos. Con el PNV no. Y esta es la razón por la que no llegamos a acuerdos con el PNV. Yo creo que la gestión que se ha hecho del COVID o de Zaldívar por parte del PNV acredita que el PNV tiene un modelo de gobernanza y un estilo que es un estilo de creer que el país es suyo, un estilo jaucho, un estilo soberbio, un estilo prepotente, que habla consigo mismo. Y yo lo he denunciado en numerosas ocasiones, denunciarlo, digo, con un tono moderado y en términos políticos. Es decir, el endacarino habla con la principal responsable de la oposición, que se llama María Miniliarte, con la que está cayendo. Entonces, ¿este es su estilo? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos alcanzar acuerdos si no hablamos, si no quieren hablar con nosotros? Aquí lo que se quiere es reeditar el pacto PNV-PSOE y cuatro años más. Además de que últimamente, y lo vemos con cierta preocupación, el Partido Nacionalista Vasco se ha instalado en el insulto permanente a Euskara Diabito. Bueno, el último episodio es decir ayer en una nota del Vizcay Urbata que la gente que está traspasando todos los límites en las consignas de las manifestaciones de Bilbao probablemente serán apoderados de hacibilo. Oiga, hay que ser mezquino para decir estas cosas. Oiga, esto es un delito, esto no se puede decir. La política tiene límites. Entonces, vamos a hablar de lo que realmente le preocupa a la gente y no utilicemos determinadas cosas como munición para tratar de rascar unos votos. Porque yo le quiero decir una cosa a la gente. Lo que nos jugamos en los tres territorios en las próximas elecciones no es solo la composición de un parlamento. Es cómo nos ponemos de pie y qué rumbo queremos para el país. Y yo creo que este es el debate que queremos hacer. Este es el debate que necesitamos hacer. Y yo estoy en ese debate y tengo propuestas. Y yo lo que le digo a la gente es, hay que tomar medidas urgentes ahora para ponernos de pie, pero después hay que elegir el rumbo. Y el rumbo es, si hacemos frente a los graves retos que tenemos como país, como planeta y como humanidad en los próximos diez años, y hablamos de la transición energética, de la transición digital, de la igualdad de género, de los cuidados, o seguimos en la inercia del siglo XX pensando que la política sigue siendo más una cosa de élites y no una cosa de que nos afecta a la gente. Yo creo que el COVID nos ha puesto en nuestro sitio en determinados aspectos y que todo el mundo es consciente de que los retos van a ser brutales. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer es cómo salimos de esta y nos ponemos de pie y, sobre todo, qué rumbo queremos para nuestro país. Y luego la gente elegirá. Con esa tranquilidad estamos. A juicio de la encuesta de ayer, el ITV Focus, parecería que el electorado querría que el rumbo que está marcado se afiance, ¿no? Porque se refuerzan el PNV y el Partido Socialista. Bueno, usted sabe que las encuestas se hacen no para conocer lo que opina la gente, sino para determinar qué es lo que tiene que opinar la gente. Mire, nosotros tenemos encuestas propias y no voy a entrar en una gara de encuestas. Hay cosas que coinciden con esta encuesta. Por ejemplo, que la valoración que hace la ciudadanía de la gestión del PNV, tanto en Zaldívar como en el COVID, es una valoración negativa. Coinciden estas dos encuestas también en que el carácter había visto una fuerza al alza y que nosotros vamos para arriba y a partir de ahí vamos a ver. Porque yo creo que, de verdad, ahora mismo las encuestas no sé hasta qué punto pueden estar y pueden acertar porque vivimos una situación que no habíamos vivido hasta ahora. Es decir, la gente está en shock, la gente ha estado confinada durante mucho tiempo. Hemos descubierto otra vez cuáles son los límites de la vida humana. Hemos descubierto qué supone el cambio climático, qué supone ese eco de predadores, qué supone no tener una industria capaz ni de hacer mascarillas, qué supone la vuelta o no a la relocalización de nuestra industria. Todo eso es lo que hemos descubierto ahora. Y a partir de ahí yo no sé si ese estado de shock en el que la gente vuelve a una nueva normalidad o a una falsa realidad, pues va a tener y va a determinar la orientación de voto. Lo vamos a ver. Pero yo le digo una cosa. Nosotros estamos muy tranquilos, estamos con la conciencia muy tranquila. Hemos dicho a la gente lo que pensamos, como siempre. Vamos a hacer propuestas y le vamos a decir a la gente, miren, aquí hay dos posibilidades de salida. Una es la que favorece a las élites y otra es la que favorece a la gente. Y nosotros le vamos a dar a la gente una alternativa de seguridad. Y vamos a decir, para nosotros seguridad consiste en que todo ser humano haya nacido donde haya nacido, viva o haya vivido donde haya vivido, viva y trabaja en nuestro país. Tiene que tener una seguridad. Y es que ellos, sus mayores y sus hijos y hijas, tienen garantizado la salud, el trabajo, la vivienda y la educación. Este es nuestro modelo de seguridad. Si ellos tienen otro que lo pongan encima de la mesa, oiga, y después el pueblo habla, el pueblo es soberano y el pueblo elige. Y nosotros aceptaremos lo que elija nuestro pueblo, aunque puede ser que no compartamos la decisión mayoritaria. Pero esto lo vamos a ver. Aquí hay partido. ¿Propone usted entonces un tripartito de izquierdas? Bueno, yo he dicho en más de una ocasión que si nosotros fuéramos Dinamarca, que habría un tripartito de izquierdas. Esto es así. Pero bueno, aquí tenemos la historia que tenemos y tenemos las excusas que tenemos, a veces por parte de algunos, para no hacerlo. Pero yo no me equivoco. Aquí se presentan a las elecciones en coalición el PNV y el PSOE. Y no nos van a engañar. Si pueden, y si les dan los números, habrá un gobierno del PNV y el PSOE. Como hay en todos los ayuntamientos y en todas las diputaciones que existen. Entonces, esta es la realidad. Y por lo tanto, a mí me gustaría que habría o no un gobierno de izquierdas. Bueno, puede formar parte de una alternativa que yo considero que podría ser favorable en un determinado momento. Pero también en su guía dijimos que estábamos dispuestos a gobernar con el PNV si se inicia una ruta en términos soberanistas. Pero bueno, esto es a lo que ha renunciado el PNV desde nuestro punto de vista. Entonces, yo le digo a la gente... Pero ha dicho usted que hay partido. Yo le pongo una hipótesis. ¿Ustedes harían el Endacaria y Doya Mendía? Nosotros no haríamos el Endacaria y Doya Mendía por una sencilla razón. Porque Doya Mendía va a ser probablemente la tercera o la cuarta fuerza política del país. No, no. Es que, vamos a ver, la única posibilidad de que haya un gobierno de izquierdas en los tres territorios es que se respete como candidato al Endacari y como Endacari a la fuerza mayoritaria. Bueno, vamos a ver cuál es, pero todo el mundo, y todo el mundo, digo, en términos sociológicos, en términos políticos, entiende que la primera fuerza de la izquierda en este país, va a ser Euskara Ria Bildu, a gran distancia. Entonces, en función de eso, lo que le decimos a la gente es, si la gente quiere cambiar de rumbo con tranquilidad, con serenidad, con seguridad, con alternativa, lo que tiene es que reforzar el polo de la izquierda votando a Euskara Ria Bildu. Y a función de eso, veremos qué es lo que ocurre. Pero yo le repito, yo estoy absolutamente convencido. Si le dan los números, aquí va a haber un gobierno del PNU y el PSOE, que no se engañe la gente, van en coalición. Pero, claro, esto nos lleva a si la pregunta de un tripartito de izquierda se podría construir cuando a una de las fuerzas implicadas le pintan las sedes o las puertas de sus casas, como ha pasado, o como pasa todavía hoy. Bueno, pero yo creo que vamos a ser un poco serios en esto. Si alguien piensa que no existe un tripartito de izquierdas porque le han pintado las puertas de ella, yo creo que hierra mucho en el análisis. Aquí no hay un tripartito de izquierdas porque el Partido Socialista se empeña una y otra vez en no representar adecuadamente, desde mi punto de vista, los intereses de los trabajadores y trabajadoras que le votan y en ser el lazarillo que acompaña al PNV en todas las instituciones. Esa es la razón real, que el PSOE, en vez de tratar de reforzar el bloque del progresista en el país, lo que trata es de reforzar, y lo que hace en la práctica es reforzar el bloque conservador de la mano del PNV. Esta es la razón, y esto es lo que van a volver a hacer. Pintadas también nos han hecho a nosotros, a nuestras sedes también las pintan. Y, claro, tratar de hacer creer como se está tratando de hacer creer, lo digo con absoluta mezquindad política, como hizo ayer el Vizcay Burubázar, que detrás de esto está Euskal Herria Vildo, cuando todo el mundo sabe quién está detrás y que no está precisamente Euskal Herria Vildo detrás de todo esto, nos parece que es tratar de levantar un espantajo o lo mismo, es hacer de Cayetán Álvarez de Toledo, pero aquí. Es tratar de desviar la atención y tratar de buscar excusas para otro tipo de cosas. Pero, oiga, cada uno es muy dueño de hacer las cosas. Nosotros, propuestas, no levantar la voz y decirle a la gente lo que pensamos, y lo que la gente decide. Pero el tema es la reacción ante las pintadas, y ante esa reacción, ¿estamos ante la izquierda berchale de antes o una nueva izquierda berchale? Pero, en principio, miren, Euskal Herria Vildo, además de la izquierda berchale de otros sectores políticos, todo el mundo sabe quién está detrás de esas pintadas, todo el mundo, con certeza. Y son gente que tienen una crítica todavía más acerada contra Euskal Herria, Vildo, Sor, y lo que es la izquierda berchale de qué sobre cualquier otro. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué todo el mundo nos pregunta qué opinamos sobre eso? Todo el mundo sabe lo que opinamos sobre eso. Porque ustedes se niegan a usar la palabra condena. Ah, bueno, pero entonces ahora volvemos otra vez al debate de la condena y la no condena. Claro, sí, porque unos nos quieren en la condena para decir que hemos traicionado todos los ideales del movimiento vasco de liberación nacional, y otros nos quieren en el término condena para decir que por fin nos hemos hecho demócratas. Oiga, pues no vamos a estar ahí. No vamos a estar ahí. Y esta es nuestra posición, y la gente la conoce, y por lo tanto, esta es nuestra posición. No vamos a entrar al juego ni de unos ni de otros. Y vamos a estar en una posición que todo el mundo entiende que es de rechazo a determinadas cosas, pero no vamos a estar en otra posición, porque desde nuestro punto de vista, ¿qué quiere que le diga? No es por marcarlo en ningún otro término, pero desde nuestro punto de vista, diez años después de que acabara la violencia armada de ETA, entre otras cosas por el trabajo que se hizo desde la izquierda berchale, tengamos a los presos como los tenemos, pues nos parece bastante más escandaloso que determinadas cosas. Y con esto no quiero decir que nosotros apoyemos, justifiquemos, entendamos lo que está ocurriendo, pero me parece que es de una mezquindad política absoluta, sabiendo que Euskal Herria Bildu tiene una posición muy clara con respecto a estos hechos, sabiendo que Euskal Herria Bildu no está detrás de estos hechos, y sabiendo que quienes los hacen, en buena parte lo que buscan es el desgaste político de Euskal Herria Bildu, seguir y tratar permanentemente de buscar una posición que no se corresponde con la realidad. Nosotros no estamos detrás de estos hechos, a nosotros nos pintan la sed, a nosotros nos han puesto carteles a alcaldesas, alcaldes, los mismos que hacen las pintadas. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son, señor Otegi? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, yo creo que ahí están sectores que apoyan en este momento a un preso político vasco que se llama Pachi Ruiz, que está en huelga de hambre en una cárcel de Murcia. Y esos son los sectores, son los sectores que el otro día gritaban en las calles de Bilbao, PSOE, asesino, E.H. Bildu, colaborador. Eso son. Entonces, claro, cuando uno escucha esas cosas y alguien tiene la osadía, la crevencia, la mezquindad de decir en una nota pública que esos que gritaban el otro día que nosotros colaboramos en una estrategia contra los presos políticos van a llevar el cartel de Euskal Herria Bildu como apoderados, me parece que es traspasar todas las líneas. Nosotros colaboramos, sí. Colaboramos en buscar una solución al problema de los presos. En eso estamos trabajando, en que los presos vengan aquí, en que se habilite una estrategia para que los presos puedan recorrer un camino dentro de la legalidad ordinaria que les permita recuperar la libertad. Nosotros estamos en eso. No estamos en destruir, no estamos en alterar, no estamos en crispar, estamos haciendo propuestas y trabajando. ¿Tiene ata capacidad para hacer pintadas todos los días, cada día en un sitio distinto? Bueno, yo no he dicho si son de ata o no son de ata, pero bueno, lo que sí es cierto es que parece ser que se hacen pintadas todos los días. Yo no sé quiénes son los autores materiales, pero sí que es cierto que una situación que podría ser teóricamente extrema de un preso que está en huelga de hambre y que está poniendo en riesgo su vida, pues lo que hace es y busca y provoca pues la solidaridad de muchos sectores, no solo de ellos, sino de nuestra gente también, en la medida en que nuestra gente entiende que hay que participar en determinadas concentraciones, porque es bastante lacerante la situación de este preso, pero no hay que buscarle más pies al gato. Yo creo que lo que habría que hacer es entender que hay que dar una solución definitiva a este problema y por lo tanto nosotros, miren, nos alegramos de que por ejemplo el otro día el gobierno vasco hiciera una propuesta para que todos los presos vengan aquí y yo creo que esta es una buena propuesta que nosotros también hemos hecho y creo que lo que hay que hacer es buscar soluciones y no buscar determinados latiguillos a lo que hay tan Álvarez de Toledo para crispar más la situación, para tratar de erosionar las posiciones políticas de una determinada fuerza política. En eso están y nosotros lo vamos a entrar ahí. A Arnaud Tequi, le agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Vale, a vosotros.